Hola y bienvenido. Si estás viendo este vídeo seguro que es porque o bien tienes un perfil junior como programador o bien tienes curiosidad acerca de qué es un programador junior. Y yo en este vídeo lo que quiero hacer es darte mi opinión, contrastar alguna información y sobre todo desvincularme de cosas que se dicen mucho en el mundo de la web o de la programación cuando se etiquetan a este tipo de desarrolladores. Entonces lo primero que quiero decir es que es completamente falso que un programador junior es todo aquel que lleva menos de dos años programando porque si solo por llevar dos años ya pasas al siguiente nivel es muy raro. Cada persona avanza de una forma diferente, cada persona invierte un tiempo diferente. El tiempo a veces es de mayor calidad o de menor calidad y las personas tenemos mayores o menores capacidades para, depende de qué tareas estemos haciendo. Por ejemplo, para estudiar, para programar o para aprender a jugar a fútbol. Cada uno lleva su ritmo y no podemos decir que todos los programadores solo por llevar dos años ya somos programadores middle o semi-senior como suelen decir en muchos sitios que también es una auténtica locura pero no tiene sentido. O sea, no son dos años y esto no es así. Es un progreso en el que la persona que está aprendiendo programación, que en ese momento es un programador junior porque ya tiene conocimiento, ya puede ir haciendo sus cosas, va avanzando pero ni mucho menos son dos años los que se necesitan para quitarse esa etiqueta, digamos. Yo empecé en el mundo de la programación allá en 2010 más o menos, hace unos 14 años y cuando empecé, pues como toda persona que empieza en algo nuevo, no tenía absolutamente ningún conocimiento. ¿Y qué hacía? Bueno, estudié desde casa y le dedicaba como mínimo 8 horas al día de estudio. Bueno, me costó muchísimo, me costó la vida aprender programación pero como yo soy una persona muy perseverante y cuando empiezo algo normalmente lo termino al final conseguí lo que quería, que era convertirme en desarrollador. En este caso, desarrollador web con PHP, con JavaScript, principalmente con Laravel y con Vue.js. A lo largo de este tiempo pasé por todos los perfiles que estás viendo en pantalla junior, middle y senior, que es en el que me encuentro y considero que me encuentro yo actualmente. Lo primero que quiero pedir a todo aquel desarrollador que se considere un desarrollador junior es que por favor no regales tu tiempo a ninguna empresa. Bien, si tú necesitas más tiempo para llevar alguna tarea a cabo, la empresa ya sabe que ha contratado a un desarrollador junior y sabe que vas a necesitar más tiempo. Así que no regales tu tiempo. Lo que tienes que hacer con tu tiempo no es regalarle ese tiempo a la empresa para la que estés trabajando, ni mucho menos. Lo que tienes que hacer con tu tiempo es dedicarlo a seguir aprendiendo y a seguir practicando y a seguir mejorando tú como programador, pero no regalando ese tiempo a una empresa concreta. Es cierto que la empresa para la que estés trabajando se va a beneficiar de todo lo que tú vayas aprendiendo. Por supuesto que sí. Y tiene que ser así, porque para eso te están pagando. Los conocimientos que vayas adquiriendo se van a beneficiar porque estás trabajando para ellos. Pero eso no significa que tú tengas que regalar tu tiempo para llevar a cabo funcionalidades porque crees que estás tardando demasiado o porque tus compañeros lo hacen más rápido. Cada uno tendrá un perfil, cada uno tendrá una destreza, cada uno tendrá una experiencia y en base a todo eso se llevarán a cabo más rápido o más lento los desarrollos que se hayan asignado. De la misma forma que digo esto, si consideras que te asignan un desarrollo para el que no estás capacitado, no te tiene que temblar la voz en decir que no estás capacitado para hacer eso. Es mejor decir eso y apoyarte en tus compañeros que avanzar y sufrir en un desarrollo en el que sabes que no estás preparado. A todo esto, por supuesto, cuando tengas vacaciones, cuando tengas días de fiesta, cuando tengas tiempo que es para tu disfrute personal, no lo regales a nadie. Inviertelo para ti, sobre todo para desconectar, para pasarlo bien, para disfrutar de la vida. ¿Puedes dedicar tiempo a estudiar? Por supuesto que sí. Pero que sea tiempo de estudio en el que tú te vayas a beneficiar personalmente y no sea un regalo para nadie que no seas tú. Siempre tienes que pensar en que todo lo que vayas haciendo tiene que ser para ti y que tú eres el que va avanzando y el que vas a otorgar luego estos beneficios a la empresa para la que trabajes o si trabajas para ti como autónomo, como empresa, para tu disfrute personal o para tu uso personal, pero tiene que ser algo que se queda para ti, no que vayas regalando a nadie. Este vídeo no era más que para esto, simplemente para puntualizar esto, que un desarrollador junior no es aquel que tiene menos de dos años trabajando como desarrollador, ni mucho menos. El tiempo no lo marca, o sea, la etiqueta no la marca el tiempo, la marca la inversión de tiempo, la calidad y las capacidades de cada uno. Dos. No regales tu tiempo a ninguna empresa ni a nadie. Si quieres seguir mejorando y avanzar más rápido, invierte ese tiempo para seguir aprendiendo por tu cuenta, pero no lo regales a nadie. Inviértelo para ti mismo. Y tres. No te sobrepresiones si te asignan tareas para las que no estás capacitado. No lo hagas, simplemente dilo. Tienes todo el derecho del mundo a decir, no estoy preparado para hacer esta tarea porque mi perfil como desarrollador junior no me permite todavía desarrollar esto. ¿Quiero hacerlo? Sí. Me apoyo de otros compañeros que me ayuden, pero no tengo las capacidades para hacerlo solo. Más vale decir eso y dejar las cosas claras que estar sufriendo en un desarrollo en el que no tiene sentido que estés haciendo porque la persona que te está gestionando a lo mejor simplemente no sabe gestionarte. Así que nada, este es un vídeo de medio reflexión, medio enfado, medio decir lo que pienso acerca del desarrollador junior por donde yo he pasado y he tenido que sufrir también un poco porque es un momento muy crítico en la carrera de cualquier programador, pero tiene que quedar claro que no es responsabilidad del desarrollador el no estar preparado en ese momento. Estamos en una fase de aprendizaje y lo que tiene que entender la empresa que nos ha contratado es que nosotros necesitamos nuestro tiempo para poder seguir avanzando y para poder seguir aprendiendo. Y lo mejor que puede hacer la empresa o quien me gestiona en ese caso es ayudarme, darme tareas donde paulatinamente vaya avanzando y progresando poco a poco, tener compañeros en los que me pueda apoyar y sentir que estoy apoyado, que voy avanzando, que voy aprendiendo y sobre todo tu tiempo dedícalo para ti. No lo regales a nadie porque al final nadie te va a agradecer nada. Así que nada, si te encuentras en esta tesitura, si te encuentras en este proceso de programador junior donde sientes un poco de presión, donde estás un poco perdido, tienes un montón de dudas, te agradezco que dejes un comentario explicando un poco qué estás haciendo, cómo lo sientes, cómo lo vives y tus experiencias personales. Yo sinceramente apoyaré todos esos comentarios e intentaré responder a cada uno de ellos porque yo he pasado por ese proceso y lo he pasado de forma autodidacta. Es decir, lo he vivido yo solo, lo he intentado procesar yo solo y he visto, aparte de vivirlo yo personalmente, un montón de casos de compañeros que también han pasado por este proceso. Así que nada, gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.